Ahí Se estoy tomando fotos Ese es el árbol mío Ya no tenemos fotógrafos Ahora tiene que mover el pollo El pollo El pollo El pollo con un árbol El pollo El pollo con una patica El pollo Sí, sí, yo puedo coger video y grabar Y tomar fotos El pollo Yo voy a cantar ahora El pollo con una linda El pollo El pollo con la patica Así, sí Le cayó una moca a él Me siento que se cocine No hay problema A ver qué dice Oíste tía Se le entró una Una moca Una moca de pollo Y le entró Yo le dije que está bien Sí Yo lo sé Yo vino el chúquete ¿Me lo sé ya? No Se le dije La aceituna Dijo él Es mentira Eso es como por aquí No, no, pero una silla Pues si alcanza yo Se le quedó una medicina Escribe la meseta A ver, no se la bebió ¿Quedó bien? ¿Quiere comprar el bolón? Hay un chito ¿No hay un bolón? ¿Eh? Nada más se pica Dejoló Sí Ajá ¿Quiere comprar el bolón? Y Costé